de eso no hay guía creo en internet todavía lo malo de eso que tendría que convertir el vídeo al otro formato pasarlo por el editor renderizarlo lo tendréis el vídeo esta noche del arco del crepúsculo aquí qué punto de no lo he leído que ponía a tan fácil y sencillo como dejar esto aquí punto de apoyo o algo así no será a ver bueno igual así no es el punto de apoyo esto es que no sube vale pues hay que hacer una no vuelca Vale, ¿aquí cómo hacemos? Una super T, ¿no? A ver, primero voy a mirar esto. Sí, podría ser una super T. Aunque lo dudo. Lo dudo porque no va a llegar esta hasta arriba, ¿verdad? No. A ver, si yo hablo, lo que pasa es que no entra gente. No siempre es viernes. No siempre la gente no está de exámenes. Factores, ¿no? Y aquí si hago una pirámide... Bueno. Se mascó la tragedia. A ver, sea lo que tenga que hacer, lo voy a hacer en el suelo previamente. Pero esto así en punta no tendría sentido. A ver, digamos que hago así. Y hago así y me marco tremenda L. Ah, vale, que es para apoyarlo aquí. Y si eres zurdo, hacerlo al revés. Fácil. Venga, otro. Fácil.